Bueno, yo por supuesto adhiero al Comité Internacional y a cuantos comités se hagan por la libertad de mirar o usarlo y creo que cualquiera de carta abierta. O sea, hay cosas en las cuales hay representaciones para cuestiones políticas, que sea, pero las cuestiones que hacen la estricta justicia, me parece que si algo hemos hecho en ocho años, da la libertad para que cada uno adhiera, y en mi nombre puede usar el nombre de carta abierta. Bueno, la verdad que me había anotado para hablar justamente de la alegría que me da el hecho de que, no sé si ustedes tengan conciencia que hace ocho años que nos reunimos, casi todos los sábados por medio, o sea, son muy pocos, y esto es un milagro político y además es una cosa que tiene que ver mucho con nuestra vida. Ocho años en la vida de nosotros es una parte muy importante, no es cualquier cosa. O sea, no hay otras militancias políticas que uno haya tenido que han durado tanto tiempo. Sin embargo, yo creo que estamos relativamente en crisis. Esa crisis, bueno, este es un episodio de la crisis porque me parece que esto no se hubiera discutido en otra situación, no sé por qué se discute. También es una crisis el hecho de que estemos en una aula chica y que ya no ocupemos espacios mayores y que no nos ocupemos la movilización. Y sin embargo, creo, y también es una crisis de que, pasando lo que pasa en el país, hace cuatro meses que no podemos decir una palabra, que no escribimos una letra, siendo que nuestra característica era expresarnos. Bueno, las crisis hay que abordarlas y hay que mirarlas de frente. Es así y no es casual que suceda. O sea, es una de las consecuencias más, otra de las consecuencias es la enorme derrota. Cuando se produce una derrota de estas, el pasado y yo, como muchos de ustedes, hemos pasado por situaciones de grave derrota. Esta es una grave derrota que la asimila, digamos, también a la dictadura, aunque no tenga ese carácter, el carácter dominoso de la desaparición, pero es una gravísima derrota política. Parece llegar al momento del pase de facturas, de las disidencias nimias que separan voluntades que en otro momento estaban unidas y qué sé yo. Pero sin embargo, nos seguimos reuniendo y yo creo que vamos a encontrar, digamos. Y nos vamos a encontrar si no nos enamoramos de lo que fuimos. Es decir, seguramente no vamos a volver a ser aquel grupo de intelectuales que descubrieron algunas cositas y que provocaban comentarios y el debate con la prensa del estable y qué sé yo. Pero igual creo que vamos a encontrar un papel y un lugar en la política y yo, por eso, frente a compañeros que a veces, y a mí mismo, que a veces desfallezco y digo, por ahí esto ya no tiene más sentido, después me repongo y digo, no, mientras seamos, mientras tengamos la voluntad de venir y discutir y apoyar las causas más nobles, me parece que esto tiene sentido. Yo creo que hoy, efectivamente, coincido con Leonor, pero casualmente no coincido con la forma que ya le vean. Yo coincido con la política de Cristina del Frente Ciudadano, que algunos compañeros han criticado y hemos tenido una discusión días pasados, algunos lo ven como una cosa chirre, como una propuesta política chirre. Efectivamente, uno puede decir que es una propuesta chirre. ¿Por qué? Porque toma en cuenta que estamos en una situación de derrota y que lo que tenemos que hacer es establecer un piso, un nuevo piso, establecer una política defensiva. Y entonces en esa política defensiva no tenemos que agudizar las especificaciones programáticas, las definiciones, qué sé yo, sino que tenemos que hacer una cosa ancha, que es, por ejemplo, la cosa ancha que se expresó en la movilización del otro día, la movilización estudiantil. La movilización estudiantil y en el debate en la Cámara de Diputados, donde estamos juntando desde la izquierda, Trosca, del FIT, hasta compañeros que fueron de frente para la victoria y que votaron la ley, estamos juntando todos diciendo, acá lo importante es resistir para crear un nuevo piso. ¿Y por qué es lo más importante resistir? Porque la profundidad de lo que nos hagan reproceder va a marcar el tiempo en que vamos a lograr reponernos. Es decir, las derrotas y la profundidad de la derrota, la pérdida de los derechos, tienen efecto en la subjetividad. Si estos tipos logran mesar derechos laborales, si logran reducir el poder adquisitivo, si logran destruir sectores de la pequeña y mediana empresa, lo que hacen es producir una enorme desmoralización. Si en lugar de eso nosotros establecemos una línea de resistencia, sin mayores precisiones, además de esa resistencia tiene de por sí la reivindicación de lo que ha sido nuestro gobierno. Cuando un troco del FIT defiende las políticas y se plantea una política de defensa y cree que hay una línea, está defendiendo aquello que él demostraba y que le parecía que era una mierda y que era un gobierno patronal más. Al establecer la línea, en esa línea de defensa, en realidad está defendiendo y lo que hace es generar una mayor adhesión para lo que fue esta identidad kirchnerista, que fue una identidad devolvedora de derechas, generadora de nuevos derechos. Entonces yo creo que nosotros tenemos la etapa que Lenor menciona, la de la Secretaría de los Argentinos, era una etapa absolutamente diferente. Había una etapa en que estaba comenzando el ascenso popular, en esa etapa se afinaban los instrumentos, la Secretaría de los Argentinos era una Secretaría que tenía un perfil propio, que anatomizaba a la otra Secretaría a la cual consideraban traidores, burócratas, etc. Nosotros estamos en una situación de defensiva absoluta donde tenemos que recoger un movimiento popular ancho y hacer que el movimiento popular pueda hacer un nuevo piso para poder después discutir en el interior de eso cuáles son las alternativas y ahí volveremos a diferenciarnos. Pero ahora las diferenciaciones extremas nos debilitan, eso es lo que yo pienso. O sea que creo que el compromiso, el deber de la hora es resistir y sumar para resistir en cada lugar, en cada cosa, los pymes, los estudiantes y nosotros el papel que podemos jugar es aportar sistemáticamente a cada una de esas luchas que intente parar la ofensiva. Ellos todavía están, digamos, es evidente que todavía están, porque nosotros podemos joder con las boludeces que dicen, con los errores, pero es evidente que todavía tienen, porque tienen mucho, tienen todos los poderes fácticos, tienen todo el poder de la prensa, tienen todo el poder del imperio que apoya absolutamente. Bueno, cambio la... Yo creo que hay en la discusión ahora ya al interior de nuestra fuerza, de nuestra fuerza, está el tema recurrente de la identidad peronista y de la identidad peronista. Yo creo, digamos, esto no lo voy a discutir ahora porque quiero ser corto, que la reivindicación de la identidad peronista hoy es una reivindicación conservadora, que es la que abre el paso a cualquier entrega, a cualquier... Es así, o sea, creo que la identidad del kirchnerismo, que por supuesto se basa en lo que fue el pasado peronista, la memoria peronista, los logros del peronismo, etc., pero que le dio una vuelta de tuerca a eso, que incorporó una serie de cosas, es la que, por otro lado, creo que es la que se está fortaleciendo, creo que se está fortaleciendo por comparación, creo que hoy hay más adherentes al gobierno quinerista que en el momento de la elección y va a haber muchos más en el curso de estos meses, que gran parte de los tipos que se movilizaron el otro día, por ejemplo, en el movimiento occidentil y aún en la movilización del 29, a la que después me quiero referir, no eran quineristas, no reivindicaban, estaban en crisis con el kirchnerismo, se enojaban con el kirchnerismo y ahora están empezando a decir, a reconocer todas las cosas que el kirchnerismo le había dado a la sociedad, todas las cosas que cada uno de nosotros había recibido de esos 12 años maravillosos. Yo me siento parte de esa identidad y voy a trabajar para que esa sea la identidad que en el momento que haya que discutir eso, es decir, con qué pie arrancamos, pero ahora lo que se trata es de defender, de resistir, en el momento que decidamos eso, esa va a ser mi opción. Eso no quiere decir que el kirchnerismo oficial no esté absolutamente en crisis, está absolutamente en crisis, está en crisis la cámpora, está en crisis todo lo que era la mesa chica, de los parriles, de los debidos, todo eso está absolutamente en crisis y sin embargo el kirchnerismo, la memoria de eso, me parece que está fortaleciéndose día a día y ahí está Cristina como una gran reserva y dependerá de ella cuál es el lugar que ella elige en el momento en que sea necesario avanzar. Yo en ese sentido tengo gran esperanza con la gente del grupo de Ferrarese, que no casualmente son de alguna manera los herederos de la Secretaría de los Argentinos. Ferrarese es, Ferrarese es, Edi Pascual es de Farmacia, los telefónicos son Guillán, aunque después perdieran los telefónicos. Amichetti es el gremio que nunca defleccionó, porque hay que decir eso, es decir, la Federación Gráfica Verlorense no defleccionó, a través de estos 40 años de historia argentina sin haber sido nunca un gremio de mierda. Es un gremio que tiene minoría trotskista y que la tiene incorporada, o sea, forman, van, votan, o sea, tienen una democracia sindical absoluta, los conozco bien, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que ahora no es el momento de la opción. Bueno, quiero terminar con dos cosas. Alguien habló de la lluvia de dólares, ya no me acuerdo quién. Yo digo, Rosman, yo digo, ¿es bueno o malo que no llegue la lluvia de dólares? ¿Es bueno o malo? Lo que ellos quieren es que llegue la lluvia de dólares porque con eso van a tapar por un tiempo y los van a dejar hipotecados a futuro. Y no llega, seguramente ahora lo va a explicar Guillermo, no llega porque hay una tensión todavía, porque vean, la gran cosa de la devaluación es, devalúan, dan el shock de confianza, después ingresan los dólares, timbean en pesos y sacan los dólares. Pero ahora no están seguros de que puedan mantener esa política, no están seguros de que los dólares, de que la continuación del dólar no se les vuelva a ir a la mierda. Tienen diferencias, EO Broda dice que estos señores, que para nosotros nos espantan, son unos tibios gradualistas a los cuales hay que corregir. Lo mismo me dice el señor presidente del Banco de Nación, ¿cómo se llama? Surcelele. O sea que la cosa está ahí. Y yo digo que mientras ellos sigan dispaciendo, bienvenido que no llegue la lluvia de dólares, porque es hipoteca hacia el futuro. Y por último quiero terminar con una cosa del movimiento sindical. Yo creo que la Administración del 29 tiene dos caras. Es un hito en la resistencia, digamos, en el comienzo de resistir a este proceso. Pero también tiene un elemento subjetivo. Nosotros siempre, y yo y todos los que provenimos de una historia marxista, tenemos el tema del objetivo, de que objetivamente, objetivamente, la clase de la gente se va a decir, objetivamente es cierto, la clase, las cintos centrales y qué sé yo. Ahora, subjetivamente, el único plano donde el kirchnerismo no metió el cuchillo y lo pagamos es el movimiento sindical. El movimiento sindical es una peor mierda que era en la época de Bandor, muchísimo peor que era en la época de Bandor, con empresarios a cargo de los gremios, con ninguna democracia en los gremios, con los sectores, digamos, si uno compara lo que era la Secretaría de los Argentinos con lo que sería la CTA, que sería para lo que uno se podría identificar en cuanto a... Entonces, es mínimo. La Secretaría de los Argentinos tampoco es la mayoritaria en el movimiento sindical, pero es una minoría poderosa, importante, de gremios, con gremios industriales también, en fin, en este momento eso no pasa. Y ese elemento subjetivo, el abrazo de la muerte, me voy a hacer una autocrítica, que alguna vez nos peleamos con Alfredo en una asamblea, no, hubo una leve diferencia. Cuando él dijo, Moyano, vamos a repetir el error, Moyano M, y bueno, discutimos eso, que yo, yo no sé si Moyano M o va a volver a M, pero lo que sí sé es que Moyano es lo que es, ese tipo que le aseguró el triunfo a Macri, que votó a Macri, que juega ese papel, y ese tipo que terminó cerrando y capitalizando en gran medida el acto del otro día. Y eso es un tema, por lo menos, que lo tenemos que considerar. No es solamente batir palmas por los 300.000, los que hayan sido que nadie va a ir, pero eso fue muy significativo. Hugo Yasky tuvo que dar un discurso de dos minutos, de tres minutos, casi un saludo, y Moyano se habló con su tradicional lacrimógeno discurso sobre el plato de comida y qué sé yo. Y finalmente fue después a la reunión con Macri, a la Casa de Gobierno, fue, no fue él, pero fue Smith, que iba a ser su reemplazante en la Secretaría cuando se haga cargo de la dependencia, o sea, de cargo, y probablemente de la AFA. Así que yo le digo que tomamos en cuenta también el elemento subjetivo. Bueno, nada más, compañeros.